Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche, no puedes, dejar de recordar Quiero que sepas, que en nuestra mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Tú que recuerdas, quizá a tus padres, o a un hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche, ellos te acompañarán No vayas solo, por esas calles, queriéndote aturdir Y con nosotros, que a nuestro lado, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Tú que has vivido, siempre de espaldas, sin perdonar ningún error Ahora es momento, de que tardemos, ven a mi casa, por favor Ahora ya es tiempo, de reencontrarnos, pues nada se perdió Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad